El Encuentro de Consejos de Coordinación Zonal 2016, que tuvo lugar el 6 y 7 de octubre pasado, definió las metas de cada jurisdicción para el próximo año y el presupuesto con que contarán. El Encuentro de Consejos de Coordinación Zonal es una actividad anual que reúne en Santiago a ministros, jueces, profesionales y funcionarios del Poder Judicial para evaluar el desempeño de cada jurisdicción y fijar el presupuesto con que contarán para el año venidero. Este 2016 la reunión se desarrolló en el Hotel Cheratón de Santiago los días 6 y 7 de octubre. La instancia fue inaugurada por el presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmech, quien destacó la utilidad de estos consejos en la coordinación del trabajo que realiza el Poder Judicial en todo Chile. Este proceso permite la debida armonía entre la realidad local y los ámbitos de decisión del nivel central, validando las expectativas legítimas de mejoramiento, la experiencia propia y la información empírica territorial como elementos fundamentales para la toma de decisión. Uno de los temas clave de la jornada fue la implementación de la Ley de Tramitación Electrónica, que estará vigente el próximo 18 de diciembre en todo el país. El encuentro de consejos de coordinación zonal sirvió para conocer la experiencia hasta ahora de las 13 jurisdicciones donde ya se implementó la legislación y así evitar errores cuando comienza a funcionar en las otras cuatro restantes. Las jurisdicciones que entran a su vigencia en diciembre van a poder conocer de las que ya partieron cuál ha sido la experiencia y las situaciones que han ocurrido en esta primera fase de la implementación. Hemos ido nosotros recogiendo lo de las jurisdicciones que ya iniciaron la aplicación de la ley, hemos ido recogiendo todos los aspectos y preparándonos para no incurrir en los errores o en las dificultades que tuvieron ellos. Además de la Ley de Tramitación Electrónica, la actividad contó con exposiciones sobre el proyecto acoger la alegría, acoger impulsado por el ministro de la Corte Suprema, Carlos Cerda, el proyecto Acta 44 sobre la administración de las Cortes de Apelaciones, la sustentabilidad en el Poder Judicial y la Semana Judicial. La administración es un fenómeno continuo que requiere ajustes permanentes para ir dirigiendo nuestros esfuerzos al logro de los objetivos que la institución tiene. Y eso significa generar ideas, evaluarlas y verificar si hay posibles mejoras en nuestro funcionamiento. El Encuentro de Consejos de Coordinación Zonal 2016 finalizó con una exposición de las principales conclusiones de los dos días de trabajo, donde los funcionarios del Poder Judicial fijaron la hoja de ruta que guiará a las 17 jurisdicciones del país durante este 2017.